Hola chicos de ARCHILE, esta es su clase de lenguaje y hoy nos dedicaremos a hablar de algunos elementos del género narrativo, particularmente el espacio y el tiempo narrativos. Lo primero que vamos a decir es que el espacio narrativo se divide en diversos tipos, pero lo vamos a definir primeramente como el lugar en el que transcurre la acción del relato presentado por el narrador. Todos los relatos siempre están o se desarrollan dentro de un lugar, hay lugares donde se van a desarrollar las acciones que realizan los personajes. Muchas veces el espacio en el que los personajes desarrollan estas acciones va a tener una gran influencia en los acontecimientos. Por ejemplo, las imágenes que vemos ahí que son de la película Coco, donde vemos que el espacio físico de la Ciudad de México y lo que ocurre en el cementerio cuando el niño va a tomar la guitarra de su abuelo desencadena este viaje que él va a realizar a otro lugar que es el País de los Muertos y en este País de los Muertos él se va a encontrar también con un montón de familiares que van a ir condicionando lo que va a ocurrir dentro del relato. De hecho, no es lo mismo o esta historia no podría ocurrir si el niño no se trasladara de este espacio físico en el mundo real donde nosotros existimos hacia este espacio que está ya en otro nivel de conciencia o en otro nivel de la humanidad. Vamos a entender entonces distintos tipos de espacios. El primer espacio es el espacio físico al que también se le conoce como escenario y que responde al lugar o los lugares donde suceden los actos y se va a dividir en espacios físicos abiertos que son todos aquellos espacios exteriores que están fuera, que son muy grandes, que son amplios para desarrollar los hechos y que dan libertad a los personajes para actuar porque cuentan con el lugar para hacerlo. Siguiendo con el mismo ejemplo de la película Coco, tenemos que uno de los espacios físicos abiertos o uno de los espacios físicos donde se desarrolla la historia es el espacio del cementerio. Es un espacio que está al aire libre, que está abierto y que por lo tanto permite al personaje transitar por todo este lugar viendo a personas que cotidianamente no ve y realizando acciones que en la vida, bueno, que en verdad en la vida normal de él sí realiza. Otros ejemplos de espacios físicos abiertos son por ejemplo la playa, la montaña, el campo, un parque, el mar, van a ser espacios abiertos que permiten el desarrollo de distintos acontecimientos. Veamos un ejemplo literario, dice En este tiempo dio el reloj la una después de mediodía y llegamos a una casa, ante la cual mi amo se paró, sacó una llave de la manga y abrió la puerta y entramos en la casa, la cual tenía la entrada oscura y lóbrega, de tal manera que parecía que ponía temor a los que en ella entraban. Todo lo que yo había visto eran paredes, sin ver en ellas ni silletas, ni tajo, ni banco, ni mesa. Este es un relato o un fragmento de una novela que se llama El Lacerillo de Tornes y este relato tiene un espacio físico que es protagónico, de hecho sin este espacio físico no se podría dar el resto del relato. ¿Cuál es ese espacio físico? El espacio físico es una casa, pero una casa que está en ruinas o que es muy pobre porque como dice en el texto no tenía silla, ni siquiera tenía un banco donde sentarse, ni una mesa donde poder comer. Estos son entonces espacios físicos donde se desarrollan distintas situaciones. También existen los espacios físicos cerrados. Los espacios físicos cerrados son pequeños espacios reducidos que limitan y entraban las acciones que ejecutan los distintos personajes en la narración. Para seguir con el ejemplo de la película Coco, tenemos acá este ejemplo donde Miguel está dentro de la casa y específicamente en el sitio, en el lugar donde está el altar para todos sus ancestros, para todos sus antepasados. Esto es un lugar que limita las acciones puesto que ya vemos que cuando Miguel comienza a correr o cuando el perrito de Miguel comienza a correr se destruye todo y se desparraman todas las cosas. Por lo tanto el espacio físico va a representar eso. Perdón, el espacio físico cerrado va a representar eso. Como la idea de encerrar y limitar las acciones que pueden realizar los personajes. Porque además los espacios físicos van a condicionar el contexto. Por ejemplo, si yo estoy dentro de una iglesia, son muy pocas las acciones que puedo realizar dentro de ella que se adecúen al contexto. Si me pongo a correr, a gritar, a saltar, estoy absolutamente en contra de lo que normalmente se plantea para un momento de reflexión dentro de un templo o dentro de una iglesia. Existen también, además de los espacios físicos que son los lugares donde se realizan las acciones, está el espacio social. Acá en el espacio social vamos a encontrar también el espacio cultural, que es donde se manifiestan ideas ético y morales. Donde están los pensamientos religiosos y políticos. Entre muchos más que rodean los hechos ejecutados por los personajes. Es decir, es el entorno en el cual se realiza la acción. Muestra la visión de la sociedad dentro de una época determinada. Y acá entonces tenemos esta imagen, que es una imagen real del festejo del Día de Muertos en México. Esta es una realidad social de la cultura de ese país que permite que se pueda escribir una obra como la película Coco. Porque existe esta tradición y porque existe este elemento cultural dentro de ese pueblo. Y por lo tanto es una muestra de la tradición y una muestra de la visión que esa sociedad tiene en una época determinada. Pero que esa celebración llega y se extiende hasta incluso nuestros días. Ejemplo. La oficina de San Lorenzo del Cantón de San Antonio está conformada por el campamento de arriba y el campamento de abajo. A la casa de Olegario Santana, construida, como todas las casas de los obreros, de calaminas, aportilladas y palos de pino oregón. Está ubicada en el último número de la última calle del campamento de abajo. Más allá solo se extiende la soledad infinita de las arenas y la ilusión fatídica de los espejismos del desierto. Tenemos acá entonces un espacio social que nos habla de cómo son las viviendas, las casas de los obreros. Y todas las indicaciones que nos indica el texto nos indica que la casa de los obreros no eran casas donde estuviese presente el lujo o donde estuviese presente la opulencia. Sino que más bien eran casas precarias donde las personas vivían en condiciones de bastante pobreza. Y eso lo podemos entender, por ejemplo, en la frase que está subrayada. Cuando nos habla de la soledad infinita y la ilusión fatídica de los espejismos del desierto, nos da a entender que la cultura, que la sociedad ve a la condición de vida de los obreros como algo triste. Además del espacio social, nos encontramos con el espacio psicológico. El espacio psicológico es el ambiente espiritual que rodea al entorno y por ende influye en las formas de actuar que tengan los personajes. Este espacio muestra la interioridad de cada personaje en directa relación con sus sentimientos, sean de alegría, angustia, frustración u otros. Entonces vamos a tener que en el espacio psicológico, los personajes van a estar influenciados por sus emociones. Si por ejemplo el personaje está súper enamorado y se acaba de encontrar con su enamorada, entonces el espacio psicológico va a ser de amor. Si por el contrario el personaje está súper frustrado porque no consiguió una meta que estaba buscando, entonces el espacio psicológico de la historia se va a relacionar con ese estado psicológico del personaje y vamos a hablar de un espacio psicológico de frustración. Lo mismo si el personaje está muy alegre porque acaba de recibir una gran noticia, el espacio psicológico que se da en ese minuto va a ser un espacio psicológico de alegría. Ejemplo. Imagínate que tienes una herida en alguna parte de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes ubicar exactamente y que no puedes tampoco ver ni tocar. Y supón que esa herida te duele y amenaza abrirse y se abre cuando te olvidas de ella y haces lo que no debes, inclinarte, correr, luchar o reír. Apenas lo intentas, la herida surge, su recuerdo primero, su dolor enseguida. Aquí estoy, anda despacio, no te quedan más que dos caminos. O renunciar a vivir así, haciendo a propósito lo que no debes o vivir así, evitando hacer lo que no debes. Tenemos entonces acá un ejemplo claro de un espacio psicológico y cuando nos habla de una herida y nos habla del dolor, podemos señalar inmediatamente que el espacio psicológico que se presenta en este fragmento es un espacio de dolor, porque es lo que nos relata el personaje dentro de su obra. Entonces, para hacer una breve síntesis, vamos a decir que el espacio narrativo se divide en tres espacios. El espacio físico, el espacio social y el espacio psicológico. Como dijimos, en un principio, esta clase también va a estar dedicada al tiempo narrativo. Y sobre el tiempo narrativo, vamos a decir que el tiempo dentro de una narración es un tiempo ficticio, es decir, es un tiempo creado. Aquí se van a desarrollar los acontecimientos en el relato. Por no corresponder al tiempo real, organiza las acciones de modo peculiar. El tiempo de un relato puede representarse explícitamente o bien puede ser sugerido. En el caso de la representación explícita, recibe el nombre de tiempo referencial histórico y en el caso del sugerido, el narrador intenta mostrar un ambiente contemporáneo a los lectores. Vamos a ver entonces cuáles son las particularidades que tiene esta idea del tiempo narrativo. Primero, vamos a entender o vamos a tener que dividir el tiempo en dos tipos de tiempo. El tiempo de la historia y el tiempo del relato. El tiempo de la historia va a corresponder al conjunto de acciones consideradas en su sucesión cronológica, es decir, en sus relaciones de causa y efecto. Es el tiempo entendido en su orden lógico causal. De acuerdo con esto, el tiempo de la historia no siempre corresponde al tiempo del relato. Vamos a ver. El tiempo de la historia corresponde a una suerte de línea de tiempo que yo trazo para poder comprender qué hechos ocurren antes y cómo esos hechos se van siguiendo de manera lógica uno a otro. También está el tiempo del relato. El tiempo del relato corresponde ya no a la línea de tiempo, sino que es las acciones que realizan los personajes pero desordenadas en el tiempo. Entonces hablamos de una disposición artística de los acontecimientos, tal y como aparecen en la narración. Por lo general, la narración no se presenta siguiendo un orden cronológico lineal, puesto que organiza para sus propios fines el tiempo de la historia, creando una temporalidad ficticia. Para comprenderlo mejor, vamos a ver que en una narración no siempre partimos por el principio de una historia. A veces partimos por el final, a veces partimos por el medio. Y a veces cuando estamos contando una historia, tenemos que volver a trazar el tiempo para poder contextualizar algún evento que está realizando el personaje. Veamos un ejemplo. Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y a su abuela, que se encontraban en el estómago del animal. Nada de esto hubiese pasado si Caperucito hubiese hecho caso a las advertencias de su madre. En la casa de la abuelita, el lobo, disfrazado, engañó a la niña y la engulló. Antes había llegado a la casa y devorado a la anciana. Caperucito recordó su confiada entrevista con el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en el siniestro personaje. La niña prometió tener más cuidado en el futuro. Si se fijan, esta es la típica historia de Caperucita y el lobo. Sin embargo, hay un completo desorden dentro de la historia. Pero aún así tiene lógica, aún así tiene coherencia. Por lo tanto, a este texto que está narrado de manera desordenada le vamos a llamar tiempo del relato. El tiempo del relato es entonces esa disposición artística donde yo tomo todos los hechos que ocurren en una historia y los mezclo, los revuelo para darle de esta forma más suspenso a lo que estoy contando. Claro, este cuento es muy pequeñito, por lo tanto tal vez no se alcanza a descubrir, no se alcanza a comprender. Sin embargo, para los fines que estamos buscando sirve bastante bien. Entonces, el tiempo del relato es el tiempo desordenado, la disposición artística de los hechos que ocurren en una narración. Por el contrario, el tiempo de la historia es la línea de tiempo con los hechos ordenados de manera cronológica. Es decir, lo que ocurre primero al principio y así en una sucesión de hechos hasta llegar al final. Entonces, vamos a tomar el cuento que acabamos de leer y lo vamos a traspasar al tiempo de la historia dándole un orden lógico. Dice, advertencia de la madre, encuentro de Caperucita con el lobo en el bosque. El lobo devora a la abuela, encuentro del lobo disfrazado con la Caperucita. El lobo devora a la Caperucita. Seis, el cazador mata al lobo y libera a ambas. Siete, promesa de Caperucita. Aquí tenemos entonces el mismo relato, el mismo cuento, pero ordenado de manera cronológica. Eso es lo que nosotros llamamos el tiempo de la historia. También existe esta idea del tiempo referencial histórico y corresponde al tiempo de la realidad histórica al que aluden los acontecimientos representados. Se refiere al tiempo en el que el escritor produce un texto haciendo referencia a las que envuelven al autor y su ambiente social histórico. Oficios, gustos, costumbres y forma de vida de una época que nos invita a interpretar de forma más precisa una obra literaria. Entonces, en el tiempo referencial histórico tenemos que acotarnos a las realidades que existían durante la época en que ocurre la historia. Por ejemplo, tenemos esta escena que es de una teleserie que está andando actualmente en la televisión chilena y en la cual se representan los años 60. Como es en los años 60, las personas se comunicaban a través de este tipo de teléfonos y sería muy difícil encontrar en la historia un elemento como esto que pertenece a nuestra realidad y a nuestra contemporaneidad. Por lo tanto, si en esta historia que está ambientada en los años 60, los personajes se comunicaran a través de sus teléfonos celulares, entonces tendríamos que decir o tendríamos que decir esto está súper mal hecho porque no se corresponde con los elementos que existían referenciales en el momento histórico en que se ambientaba el relato que estamos leyendo. Como decíamos, el texto tiene una disposición del relato. Recuerden que el tiempo del relato es la disposición artística que tienen los hechos dentro de una historia. Y entonces, de acuerdo con la disposición del relato, vamos a encontrar distintas maneras de organizar los textos narrativos. La primera de ellas es la que se llama narración o relato a pobo. Y como la imagen muestra, se trata de una historia que parte desde sus orígenes, desde el huevo. Eso significa a pobo. Y acá, el narrador sitúa como punto de partida del relato el momento de inicio lógico de las acciones que va a contar. Y a partir del mismo, el desenvolvimiento de los sucesos que responden a un orden cronológico y a un principio de causa y efecto. Corresponde entonces a un orden natural. Ejemplo de este tipo de narración es el lazarillo de Tormes. En el lazarillo de Tormes, el autor nos cuenta la historia de un niño, o más bien de un hombre, que está a punto de ser condenado a muerte. Y nos empieza a contar desde el momento en que nace este niño, cómo se van sucediendo las acciones que lo llevan finalmente a este fatal destino. Aunque, al final de la historia, no sabemos si en verdad lo matan uno. Otra forma de organizar el relato es lo que se denomina narración o relato in extrema res. En el relato in extrema res, el punto de partida es el final de la historia. Entonces, partimos conociendo el desenlace. Y como en cualquier historia, nosotros no partimos sabiendo qué es lo que va a pasar. Se supone que la historia hay que contarla hasta llegar al final. Sin embargo, cuando el texto parte desde el final, su desenlace no se corresponde con una disposición natural o cronológica de los acontecimientos. Sino que vamos a llegar al final para luego poder entender, a través del relato de toda la historia, por qué es que llegamos a ese final. Ejemplos de este tipo de narración son La Mortajada, de la escritora María Luisa Bombal, que nos cuenta la historia de una mujer que está muerta. Y a partir de lo que nos está contando en su lecho de muerte, comenzamos a revivir la historia de esta mujer. Otro ejemplo de relato in extrema res es el túnel de Ernesto Sábato. Acá, las primeras frases que dice el autor son Yo soy el pintor Juan Carlos Castel, quien mató a María Iribarne. Es decir, desde el comienzo de la historia, ya sabemos que el protagonista va a asesinar a la protagonista de la historia. ¿Qué sentido tiene seguir leyendo un relato si ya tengo el final? Bueno, entender cuáles fueron las razones por las cuales este personaje realizó la acción que realizó. Y finalmente, tenemos otro tipo de relato, que es la narración o relato in media res. Acá, el punto de partida del relato es una instancia avanzada del argumento. Es decir, empezamos en la mitad de los sucesos, en la mitad de los acontecimientos. Luego nos vamos para atrás en el tiempo para poder recapitular y para poder entender de qué modo es que llegamos a este punto de partida y a esta situación. Para luego volver al punto en el que iniciamos la narración y proceder hacia el desenlace del ánimo. Un ejemplo de esto es la historia de Hijo de Ladrón, de Manuel Rojas, quien comienza en un momento a cuestionar su vida, a cuestionar las acciones que realiza, porque está prisionero o ha sido dejado en libertad. Mientras estuvo en la cárcel, contrajo una enfermedad y está indocumentado. Ingresó a Chile de manera ilegal y ahora no sabe cómo volver a su país. Y en Chile no tiene absolutamente nada. Y como decíamos, se encuentra enfermo. Entonces, en este punto de su vida, él comienza a relatar los hechos y los eventos que lo llevaron hasta ese punto en la historia. También, entonces, haciendo un pequeño resumen, tenemos que la disposición de los acontecimientos, cuando es desde el inicio de la historia, se va a llamar narración abobo. Cuando es desde un momento intermedio de la historia, la narración se va a llamar inmediarres. Y cuando es desde el final de la historia, la narración se va a llamar inextremar.